Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, tradiciones lindas en Ecuador. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, ecuatorianos por el mundo festejando, ecuatorianos por el mundo festejando. Año tras año, ecuatorianos por el mundo festejando, ecuatorianos por el mundo festejando. Bandolines y guitarras, uy, ay, ay Fuentes y vitelas listos, uy, ay, ay Bandolines y guitarras, uy, ay, ay Fuentes y vitelas listos, uy, ay, ay Afinen en galindo guambras, uy, ay, ay Y que lloren las guitarras, uy, ay, ay Afinen en galindo guambras, uy, ay, ay Y que lloren las guitarras, uy, ay, ay Zapatiendo, zapatiendo por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá Zapatiendo, zapatiendo por aquí Zapatiendo, zapatiendo por allá Quita, 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 quita Bandolines, bandolines, bandolines Afinadito, afinadito, afinadito Hagan bailar, hagan bailar Akinai san aici nuca, suya, ya, ay Akinai san aici nuca, suya, ya, ay Carichinas y chinucas, aruchitos y diablumas, solteritas y casadas, con sus hechos de colores, solteritas y casadas, con sus hechos de colores, zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá. Zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá. Cábrate mi vida, prepara y no sé, vamos a bailar, vamos a gozar. Carichinas y chinucas, las, 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 las. Tomando, tomando, vamos cuyayay, guaranguito, guaranguito, cuyayay. Ya nos vamos, ya nos vamos, cuyayay, para el año volveremos, cuyayay. Zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá. Zapateando, zapateando por aquí, zapateando, zapateando por allá. Urquimayo tan será, rico sambañado, rico baranguito ¡Boss! ¡Hey! ¡Ay, qué bonito es! Cuando llega San Pedro ¡Ay, qué bonito es! Cuando llega San Pedro Se alegra el corazón Y brilla el Padre Sol Se alegra el corazón Y brilla el Padre Sol ¡Ja, ja, ja! Sombrero de colores Zambarro de campanillas Rautaron y guitarras Hay para festejar Así de casa en casa Cantaremos las coplas Hay para arriba Hay para abajo ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Nas, nas, nas, nas! Dando media vuelta ¡Dando media vuelta! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! Zapatito, zapatito, zapatito Las, 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 las Somero de colores, samarro, campanillas No parro ni guitarras, hay para festejar Así de casa en casa, cantaremos las coplas Hay para arriba, hay para abajo Uy, ay, ay, uy, ay, uy, ay, ay Zapatito, zapatito, zapatito Goza que llame, goza tabaco, goza que agaua Zapatito, ay, ahora, la chiva Zapatito, zapatito, zapatito Vuelta, 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 vuelta Somero de colores, samarro, campanillas Tocaron y guitarras, hay para festejar Así de casa en casa, cantaremos las coplas Hay para arriba, hay para abajo Uy, ay, ay, uy, ay, ay, uy, ay, ya Ya, 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 ya Oh, 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 oh ¡Gracias! Música Música Quiero decirte mujer Que nunca te olvidaré Quiero decirte mi amor Que sin ti yo moriré Porque tú Me has enseñado a amar Porque tú Eres mi gran amor Solo tú Llenas mi corazón El que siempre Te amará Música 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 que suenen las flautas, que suenen rondines, visto el taquidor, para el inti raimi. Que suenen las flautas, que suenen rondines, visto el taquidor, para el inti raimi. Su maquilla, te bailo con cariño. Suena guitarrita, mi fiel compañera, no harás que dar mal, porque ande a ir hablando. Suena, suena, canta, canta. Hagamos cantar, hagamos bailar, zapatiemos duro, que tiembre la tierra. Hagamos cantar, hagamos bailar, zapatiemos duro, que tiembre la tierra. Hagamos cantar, hagamos cantar. Tal vez estaremos por última vez, porque el próximo año hay quien sabe Dios. Tal vez estaremos por última vez, porque el próximo año hay quien sabe Dios. Solo pedirle fuerza para poder seguir bailando al gran creador. Ay, tal vez dirán, el cano ha venido. Él hacía cantar, él hacía bailar. Ay, tal vez dirán, el cano ha venido. Él hacía cantar, él hacía bailar. Desde la fin, los siguen. Ay, tal vez dirán, la pasión. Vamos, 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 guitarrita Juntos nos venimos, juntos nos de ir Vamos, 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 guitarrita Juntos nos venimos, juntos nos de ir Vai, taita, inti, oi, anjo, chazanjo, oi, fachamanita, oi, vai, dita, luta, oi Silvando como el viento, bajo a festejar de San Pedrito Vai, al taita, inti, a la pachamama A la sumarquilla, por nuestra cosecha Vai, al taita, inti, a la pachamama A la sumarquilla, por nuestra cosecha A la sumarquilla, por nuestra cosecha Tata, mía, es esa niña caricia azul Como será, si la lluvia empieza a caer, te mojaré Música 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 Jugando está, sobre las nubes, corriendo va para alcanzar Un mundo nuevo en su proyección, comprenderá Música 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 Busque la paz, la tierra, el agua, la claridad para vivir Música 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 Ha llegado ya el día de poder bailar Ha llegado ya el día para festejar Música 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 Saca polvo, saca polvo, tas, 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 tas Música Sabadito perfumado, carita anusada, lista pinta nueva Años zapateando duro, duro ¡Eso! Las comparsas cantan fuerte, se puede escuchar Que las coplas se acompañen con las guitarras La melódica y rodines suenan sin cesar De todas partes ya vienen para disfrutar Y a lo lejos se escucha, un estruendo, tas, tas, tas De vigente al zapatear, que hace la tierra temblar Último año tan será, date gusto, tas, tas, tas Quien sabe después también, los diablos nos cargarán Pisa duro, pisa duro, tas, 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 tas Saca polvo, saca polvo, tas, 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 tas Llegando a la plaza cerremos quien es quien este año Vamos zapateando compañero, asienta A la guapara más bonita la quiero tener Ganarle su corazón y darle mi querer En la toma de la plaza la conquistaré Así juntos festejarás el amanecer Y a lo lejos se escucha, un estruendo, tas, tas, tas De vigente al zapatear, que hace la tierra temblar Último año tan será, date gusto, tas, 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 tas Quien sabe después también, los diablos nos cargarán Pisa duro, pisa duro, tas, 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 tas Saca polvo, saca polvo, tas, 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 tas Hasta siempre ¡Eso! 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 Que el viento te cuente lo que yo siento En este día tan especial Es tu cumpleaños, vivita mía Y yo tan lejos de ti 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 Un abrazo fuerte Quiero hacerte el más dulce beso El deseo inmenso que seas feliz Es tu cumpleaños, vidita mía Y yo tan lejos de ti Y yo tan lejos de ti Siento el espacio vacío Que tú dejas lastimando mi alma Y al alejarte La distancia y el momento es eterno Cuidado La distancia y el momento es eterno ¡Esta es tu música! Ecuador, tierra de ritmo y tradición ¡Gracias Pachamala! ¡Así! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Con alegría y con gusto! ¡Eh! 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 ¡يا! ¡Eh! 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 ¡Fanta! ¡Gobote! ¡Chíbulo! ¡Licto! ¡Cacha! ¡Todos unidos! ¡Con la Pachabama! ¡Agua y agua y cosecha bendita! ¡Danzas y compasas de mi tierra! ¡Con la Pachabama! ¡Con la Pachabama! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Con la Pachabama! ¡A la Pachabama! ¡A la Pachabama! ¡De arriba la fiesta! ¡De arriba la fiesta! Te cuidé tanto, pero llegaste antes de tiempo En medio de tanto dolor y sufrimiento Ni un sonido te escuché decir Ni una lágrima brotó de ti En mi interior, a Dios agradecía Estabas aquí No importaba cómo Porque desde siempre Ya te amé Gracias Padre Por la estrella que me viste Desde el cielo Vino a mí Era tierna, pura y frágil Que no pudo resistir Se fue Partió Se marchó en un velero A recorrer el infinito No volverá No volverá jamás Lo sé muy bien Me dijo adiós No volverá Donde tú estés Donde tú estés Serás feliz Vigilante de mi vida Junto a Dios florecerás Mi pequeño ser Mi pequeño ser Mi pequeño amor Por el cielo Por el cielo es más hermoso El horizonte estrena Su mejor color El amanecer El amanecer es más puro Porque a su lado Estás tú Ahora la sonrisa Vuelve a mis labios Las ganas de vivir De mi alma De mi alma Brotan Basta con que estés En esta mi canción Porque mi amor Por tu recuerdo No morirá jamás Jamás Donde tú estés Serás feliz Vigilante de mi vida Junto a Dios florecerás Mi pequeño ser Mi pequeño dolor Mi pequeño amor Mi pequeño amor Desde el vientre de la tierra Surgimos Para lanzar Nuestro grito milenario De dolor Amor Y esperanza ¡Adiós! 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 Por un amor Estoy sufriendo, estoy llorando por un amor Porque la amé con gran pasión Y le entregué todo mi ser Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí para recordar Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí Para recordar Por un amor estoy sufriendo, estoy llorando por un amor Porque la amé con gran pasión Y le entregué todo mi ser Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí para recordar Siempre quise olvidarla, nunca pude borrarla Sin embargo estoy aquí para recordar 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 Con corazón con alguien Sin embargo estoy aquí para recordar 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 Decir todo lo que siento, que no te vayas, que no me dejes Pero en tus ojos veo la ilusión, naciendo más fuerte que este amor Hasta siempre amor, si no te vuelvo a ver Recordaré el día en que mi corazón se partió Y si el miedo a la soledad o el destino Une mi roto corazón con alguien te pido Que me perdones Y si el miedo a la soledad o el destino Pensarás que es así de fácil ¿Cómo beber de esta copa? Olvidarme de ti Ya bebo miles de litros Y aún me ahogo en mis penas ¿Cómo olvidarme de ti? Siempre sigues en mí Muy solo estoy tirado en un bar Buscando acabar con este dolor Pero despierto y sigues en mí Te veo en el aire, te veo en el sol Te veo en mis sueños, en todo tú estás ¿Qué puedo hacer? Para olvidarme de ti Siempre sigues en mí Música 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 Ingrata, si sabes como te quiero yo a ti Ni bebiendo todo el mar te olvidaré Ingrata, si te llevo como mi piel Si te siento como mi luz Si respiras, respiro yo Oh, 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 oh Como olvidarme de ti Música Ingrata, si sabes como te quiero yo a ti Ni bebiendo todo el mar te olvidaré Ingrata, si te llevo como mi piel Si te siento como mi luz Si respiras, respiro yo Como olvidarme de ti Música Año tras año Ecuatorianos por el mundo festejando Tradiciones lindas en Ecuador Van bajando por el cerro Ha llegado el inti raimi Zapateando duro duro Yai ya 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 Están pateando por allá Comuneros, comuneros Bailando, bailando, bailando Dando la vuelta, dando la vuelta Una y otra vez ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Solteritas y casadas! ¡Uy, ay, ay! ¡Con sus hechos de colores! ¡Uy, ay, ay! ¡Zapateando, zapateando por aquí! ¡Zapateando, zapateando por allá! ¡Zapateando, zapateando por aquí! ¡Zapateando, zapateando por allá! ¡Cábrate mi vida! ¡Prepare y no sé! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Ari, cari, cari, cari! ¡Tas, tas, 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 tas! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Tomando, tomando, vamos ¡cu-ya-ya! Guaranjito, guaranjito, ¡cu-ya-ya! Ya nos vamos, ya nos vamos ¡cu-ya-ya! Para el año volveremos ¡cu-ya-ya! Zafateando, za-pateando, por aqui Zapateando, za-pateando, por haya Zapateando, za-pateando, por aqui Zapateando, za-pateando, por allá Por qué baño tan será, rico zapateado, rico guaranquito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bonito es cuando llega San Pedro! ¡Ay, qué bonito es cuando llega San Pedro! ¡Se alegra el corazón y brilla el Padre Sol! ¡Se alegra el corazón y brilla el Padre Sol! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Porque tú eres mi gran amor Solo tú llenas mi corazón El que siempre te amará El que siempre te amará El que siempre te amará Quiero decirte mujer Que nunca te olvidaré Quiero decirte mi amor Que sin ti yo moriré Porque tú me has enseñado a amar Porque tú eres mi gran amor No te olvidaré No te olvidaré Tata mía es esa niña caricia azul ¿Cómo será? Si la lluvia empieza a caer Te mojaré Música 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 Jugando está Sobre las nubes Corriendo va Para alcanzar Un mundo nuevo En su proyección Comprenderá Música 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 Busque la Busque la Busque la Busque la La tierra, el agua, la claridad para vivir Mientras la selva viene por ti a compartir Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!